¡Suscríbete! 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 Cada noche veo llover y me acuerdo del castillo donde muerta la encontré. Y recuerdo la ciudad en la que anduve perdido y no la pude encontrar. Y romper las cadenas y escuchar la voz del riesgo. Ya he comprado una sucia sociedad en la que aún hoy sigo preso. ¡Suscríbete! Hoy me siento la presa de un puro de metal. Un pasado infinito que nunca pasará. Y no puedo ser yo. Las sombras me condenan a pasajes y luz. A un destino desierto donde no habitas tú. Y no encuentro tu voz. Que la única visión que conozco y deseo es la que nauflara condenado tus besos. Y sentir que estás aquí. Libre como la luz que recorre los tiempos. Como el viento y el mar. Cuando estás en tiempos. Buscando sobrevivir. Y romper las cadenas y escuchar la voz del viento. Ya he encontrado una sucia sociedad en la que aún hoy sigo preso. ¡Oh, yeah! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.